¿Qué pasa mis paritas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, bienvenidos a Board of Bread Juego muy bonito, me llama mucho la atención, ¿cuándo fue que lo vi tío? ¿Lo vi en los Game Awards del año pasado? No me acuerdo, lo vi por primera vez hace un tiempo, me pareció precioso, lo añadí a favoritos, a lista de deseados, de todo Y salió hace un par de días, ¿vale? El 5 de diciembre Es un juego de rol muy bonito por turnos y creo que os va a encantar, ¿vale? A mí particularmente me recuerda a juegos del estilo Paper Mario, sobre todo los primeros, cuando eran RPGs, ¿vale? Me gustó mucho, así que quiero compartirlo con vosotros Board of Bread, Double the Hote, no sé, no tengo ni idea Todo tiene que ver con pan, ¿vale? Hasta las opciones, fijaos Calidad, cremoso, fresco, rancio, poco hecho Modos sin gluten, no sé lo que es el modos sin gluten En fin, está lindo Eh, ¿cómo está? Croissant, baguette, chocolatín Croissant, ¿vale? Seguramente hay un poquito de texto, pero no pasa nada Empezaremos con la acción y está guapo, ¿vale? ¿A quién tenemos aquí? ¿A un viejero errante, quizás? ¿Has venido por una historia? Ven, siéntate, déjame contarte una historia de probabilidades abrumadoras y sabrosos juegos de palabras Pero sobre todo tratado dos muchachos con los destinos entrelazados Uno ha nacido el pan, el otro de... bueno, de la manera habitual Todo lo que comienza en una tierra lejana, a las profundidades de un gran y antiguo bosque Donde pronto se descubrirá un pasado olvidado Tío, tengo mucha ilusión por este juego, ¿eh? Tengo mucha ilusión, es muy bonito ¿Quién es? Profesor Beryl Este hallazgo podría ser el descubrimiento más importante de nuestra era, mis queridos colegas Ah, qué emocionante Un cópito inédito de nuestra historia por fin descubierto Sin duda, es muy emocionante Y encontrando tan solo un kilómetro de Royal Town Tenemos que congratularnos ¿Son tumbas? ¿Son féretros? Impresionante, que gravas tan magníficos ¿Pero qué podrían ser estos peculiares artirugios? De verdad, creo que hay una persona encerrada en este chisme Es absurdo, que he dormido en una caja Qué idea tan curiosa Obrero, obrero, ábrala Queremos impresionar el contenido Es imposible Pero este podría ser el descubrimiento del siglo, mi buen señor Si quieren abrir esta rica, me iré adelante No voy a sufrir una maldición esta noche No, 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 señor Caramba, yo lo haré Ser víctima de la antigua maldición sería realmente fascinante Venga, venga, ¿qué hay dentro? Qué curioso, está vacío Un momento, ¿qué es esto? ¡Lo sabía! Padre, espere Mi cabeza ¿Cuánto tiempo he estado afuera? Eh, oye, ¿dónde estamos? ¿Estos son los malos? Tiene pinta, ¿no? Espera, hay gente Dejadme hablar a mí Vosotros, ¿dónde están los fragmentos de la piedra solar? ¿Los qué? ¿Quiénes sois? Puedo sentir algo Hay un fragmento de cerca Un fragmento cerca, ¿verdad? La piedra solar Me resulta familiar, dime ¿Es signo metafórica? ¿Seguro que no es sedimentaria? ¡Cóllate, necio pomposo! Lo encontré yo mismo Por los dioses, eran horribles Caramba, eran bastante maleducados, ¿cierto? Con esos ojos tan fríos Qué cruel es verbalmente Pomposo, muah Me hizo volver al instituto Espera, ¿a qué se refirió cuando dijo que había un fragmento cerca? Vale, esos son los malos que han sido despertados de una maldición Tienen que buscar más piedras, no sé qué ¿Qué es este castillo? Está todo mal Tiene pinta de malos El paraíso parece un poco diferente ahora Un tanto pequeño y feo Ah, puede que vengan desde siglos atrás, ¿no? A la actualidad Pensaba que estaría más quemado, ¿no? ¿No estaban llamas cuando nos fuimos? O más de ruido o algo así ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si los fragmentos de la piedra solar están aquí y el castillo está aquí Quizás nada de toda aquella cosa horrible sucedió realmente Chicos, obviamente esto es otro castillo diferente Esta no es nuestra época Callaos todos El palacio ha desaparecido Todo se ha fumado No importa que haya aquí ahora Lo único que importa es que hay un fragmento de piedra solar ahí dentro Y tiene que ser nuestro Sí, sí, por supuesto, bufón Si hay uno ahí dentro, nos haremos con él Será como quitarle un calamelo o un puñado de campesinos Espero que haya una pelea Me gusta cuando se resisten Vosotros distraéis a los guardias Y obriré un camino para entrar Venga, vayamos a saludar a algunos cretinos ¿Y estos somos nosotros? ¿El prota? Somos los cocinos Bueno, este no Sino el niño Qué raro No he esperado que hubiera trueno esta noche Te has superado, papi Este caldo es digno de un heraldo ¿Y ahora qué queda? El jamón se está asando Las verduras están troceadas Eso debe de meter la masa en el horno Señor, señor cocino real Señor, su majestad Dice que el pan de esta noche sea sorprendentemente delicioso ¿Sorprendentemente? ¿Delicioso? ¿No es mi comida ya sorprendentemente deliciosa? Es este libro, señor Quiere una de las recetas que se encuentran en este libro Por la vieja pátula antiadherente de Barrabás Estas recetas son inusuales Cuanto menos ¿A qué puede saber eso? ¿Y esto? No estoy muy seguro de esto Si sale mal me quedaría sin trabajo, sin duda O algo peor Gracias Si su majestad lo desea Tan solo hornealo hasta que lo logres, papi Lo conseguirás Ya está, todo eso Tan solo espero que no sea una catástrofe ¿A qué va a salir el prota de ahí? Por las viejas sartenes de hierro fundido de Barrabás ¿Quién eres? ¿Dónde? ¿Cómo? Valgármate, papi Tranquilo Esto no está pasando Vale, todavía está ahí ¿Qué eres? ¿Puedes hablar? Cuando quiero ¿Quieres hablar? Cuando quiero Eres un descarado Por el viejo calculador de Barrabás La receta Mi pan cobró vida Yo te creé Así que eso significa que ya no soy solo papi Soy papá ¿Soy papá? Pero no estoy preparado ¿Qué hago? Vale, piensa Lo primero, lo primero Ropa Ningún hijo me iba desnudo por ahí Veamos Siempre esperé que algún día esta ropa sirviera para algo No, mucho mejor ahora Necesitas un nombre, muchacho ¿Qué te parece pan? ¿Te gusta? Genial El pan Puedes llamarme papi panadero Preparo las mejores comidas del castillo real Aunque el repostería es mi especialidad La comida de la reina Muy tarde Y sin pan para la mesa Pues cómetelo a él Escucha, pan Me voy a sentar unos minutos Quédate aquí y no toques nada ¿De acuerdo? No tardaré mucho, lo prometo Soy papá Soy papá El arma Saltar, interactuar, mover, correr A ver El viejo, el fiable, cucharón de papi panadero No es nada del otro mundo Pero es un auto útil para hacer sopa O para repartir leña Golpear con la X Uf, esto es muy Mario Paper Mario Tío Eh, una ratita allí Un trébol Dorado Otro trébol ¿Qué son los trébol dorados, tío? Vale, tenemos menú o algo Armas Tamaño Costo Objetivo Daño Mochila Objetos Bendiciones Nivel 1 Poder Vale El mapa Tío, parece super cute el juego, eh Mira, y puedes tirar todo Toma Vale Podríamos pelear con la ratita esta que está aquí Toma Ah, me está matando Ah, que puedo Espérate, ¿puedo hablar con ella? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Vale Voy a lutear todo Por si acaso No sé qué son los tréboles estos dorados Por romper cositas Esa es la reina, ¿no? Cubertería real Estos valiosísimos utensilios culinarios nunca se han utilizado Naturalmente Gemas reales Esta es el nombrante gema Bendecido a la familia real durante generaciones Las leyendas dicen que puede curar enfermedades Vigorizar el alma y traer suerte a quien la posea Puede ser una de las piedras esas que decían los malos, ¿no? El odor candelabro de la viscondesa Celia Esta obra de arte única fue la última creación del legendario artista Lemire McGregor Le llevó varios años a encontrar el equilibrio perfecto No golpear A ver Una hermosa gema naranja Irradia luz Y en su interior bellas motas luminosas Como aguas cálidas ¿Eh? Que se ocupe otro Vale, ¿qué cojones hemos pillado? Opciones Glosario Misiones Eh... No Objetos Gema real, tío ¿Cómo la puedo inspeccionar? No me deja Claro, lo de no golpear te incita a golpearlo Es una forma de decirte, golpéalo, ¿sabes? Sin marcarte una puta flechita Bien, bien, me gusta eso ¿Panadero? ¿Quién es el extraño niño de cara hinchada? ¿Eh? ¿Pan? Oh Es como podría explicarlo Ya sabes que no soporto a los niños en mi castillo Revolteando por ahí Cubiertos de mocos ¡Es asqueroso! ¡Ah, ves! ¡Se mueve! ¿Qué significa esta impertinencia? Eh, bueno, mi reina, yo Queríais Hice el pan de esta noche Y bueno Pan salió del horno Se te contrató para preparar la postería de primera No para engendrar hijos hechos de pan en mi castillo ¡Panadero! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué? Esto es una cosa mía ¡Brujaría! Primero otra vez pago la vida y ahora esto ¿Qué son estos demonios que has invocado en mis salones? ¡Selancio! Así que tú eres la reina aquí, eh Bueno, ya puedes callarte, reinona La realeza real ha llegado Puedes llamarme bufón, el agitador de fuego Si aún no has oído hablar de mí, estás a punto de hacerlo ¿Un bufón? No solicita un entretenimiento ¡Desprecio las bromas! ¡Que alguien saque este horrible payaso de mi presencia! ¿Dónde está mi guardia? ¡Guardia! Toma ¡Jajaja! ¡El largo bufón! Eso fue más una llamita que un fuego Demócrata que sabías a quién manda Solo salga alentando, ¿vale? Además, olvídate de ella Hay energía de piedra solar saliendo del bolsillo Es imbécil con cara de Pan La gema Pan, quédate a mi lado ¿Quiénes sois y qué creéis? Somos gente pacífica Oye, ¿escuchaste eso, bufón? Pacíficos Bueno, supongo que nos iremos entonces Lástima, me estaba poniendo cómodo Pero qué tal si nos entregas el fragmento Y tal vez nos convirtamos en tostadas quemadas No sé de qué estás hablando Sube la temperatura, bufón Pronto estará cantando una melodía diferente ¡Bestias! ¡Combate! Vale, empieza la movida Muy bien, escúchame, Pan Sé que solo has nacido hace unos minutos Pero déjame enseñarte algo sobre los abusones Prueba esto, cerebro de trigo ¿Y esto? ¡Era piedra! Por las cortezas quemadas, ¿está bien? Sí, el bufón Eso fue como súper flojo Solo estoy un poco oxidado, ¿vale? Dame un segundo, estoy calentando Toma estas cartas de acción ¿Ves al oso violento y enfadado? Haz como él y golpea a ese demonio morado con tu cucharón A ver, tengo huir Especial Atacar Defender Objeto Especial Vale Cucharón 0 PV Presionar cuando el medidor llegue a la parte verde ¿Lo he hecho bien? He quitado uno ¿Cómo te atreves, pequeño imbécil? ¿Es el atacar de golpear a un niño con hechos de pan? ¡No, idiota medio horneado! Me pido desprevenido No seré humillado Así Tío, está guapísimo, ¿eh? Born of bread Hecho de pan Me está malando un montón Vale Uh, aquí empieza la movida, ¿no? Ok ¿Qué serán estos tréboles, tío? Habrá cositas secretas en el mapa Qué lindo, ¿eh? Qué bonito se ve, tío Ah, voy por aquí Mira Serán No sé Igual son monedas Claro Vale No esperaba eso Hombre, a ver, soy un pan Si me mojo me voy a la mierda, ¿no? Ahí está el papi Lo que se va a tener que esperar el papi, ¿eh? Que por aquí puede caer cositas todavía Ha rebalado Yo no he sido No nada Es para volar el queso El fondo está empapado ¿Eh? Ah, muchacho Me alegro verte Pensé que te había perdido No vuelvas a volar kilómetros y kilómetros por el aire ¿Me oyes, jovencito? Literalmente es un pan Que acabas de cocinar del puto horno Hace cinco minutos ¿Y qué pasa? ¿Tienes algún Algún complejo Algún trauma? Yo sé que yo también lo hice Pero nunca hagas lo que hacen los adultos Solo lo que te dicen Vaya, ahora que me fijo Diría que estamos en un prieto Debe ser el bosque de las raíces Mucha gente suele perderse por aquí Pero estaremos bien, hijo No te preocupes Este viejo bosque está al oeste Donde estábamos Royal Town Así que tenemos que ir al este Debemos tener cuidado Este lugar es peligroso Mira, aterrizé justo al lado de un arma afilada Está bien tirada Ahora que lo pienso ¿Podría serte útil Ser útil contra la fauna agresiva Que ronda por aquí? Hmm, de acuerdo Relajaré mi regla de nada de armas Solo por esta vez Aquí tienes, hijo Un antiguo oz allá de un claro ¿Quién sabe qué tipo de magia druídica Imbuiría en taño esta arma magística? Ahora tan solo está muy afilada Pero recuerda No es un juguete Primero tendrás que equiparla Presionando tal y la pestaña de armas Secciona esta arma Y colocala en tu mochila Presionándola ¿Vale? Puedes llevar las armas que quieras en combate Siempre que quepas en tu mochila A ver Ah, un mochilita rollo Backpack Hero Qué chulo, tío Coste dos PV Ah, que me vas a seguir, viejo Vale, por ahí no Bueno, por ahí se podrá ir, ¿no? Si saltamos hacia allá Haré algún secretillo aquí Ahora me dice que sigue ¿Qué es eso? Gelatina de setas Una dulce gelatina de setas azules Con burbujas en su interior Somponente efervescente Restaurante 10 de vida Ah, nice Vale, ya está, ¿no? No nadar Bueno Haré lo que me salga del pito Cuidado ¿Ahí hay algo? No Puedo mover un poco el mapa, ¿eh? Con el joystick, ¿veis? Puedo moverlo un poco Pero no mucho Lo bueno es que al no poder nadar Se restringe un poquito El mapa, ¿sabes? Así no te vuelves muy loco Vale, enseñándome a pelear Quiero matar gente Eh, un momento ¿Veis? Explorar, gente Explorar es importante, coño Claro perdido Muchos juegos Mierda, no sé qué pone ahí Algo el autoguardado Seguramente Toma ¿Qué he pillado? Magdalena es chocolate Rezor es 5 de vida Vale Qué chocita más espeluznante Parece que una pobre alba Se perdió Tanto de construirse un refugio Y estos papeles Probablemente se volvió loca Garabateando tonterías día tras día Mmm Creo que he oído algo Creo que he oído algo Gente, sí Estoy salvado Ponte cuidado No lo esperas No me abandonéis Yo ando con vosotros Lo siento Pese que eras un Monstruo No te preocupes, jovencito No vamos a irnos a ninguna parte ¿Cómo te llamas? Lind, señor Pero es por asustar No podéis ni imaginar el tiempo que yo he perdido en este maldito bosque Por favor, decidme que sabéis cómo salir También estoy perdido ¡Ah! Crámate, muchachos Encontraremos la salida Solo tenemos que pensar en algo Debes conocer bien el bosque Si llevas tanto tiempo por aquí Bueno, hoy el laberinto de raíces al oeste de aquí Quiero decir, al este ¿Cuál es el norte? Tengo este mapa que dejó mi familia Pero tampoco sé dónde estoy Un mapa del reino burudamente dibujado Probablemente un cartógrafo pueda añadirle más información Un mapa del bosque Vaya, las cosas están mejorando después de todo No, no sirve para nada He intentado salir Pensé que mi familia me buscaría Y que si seguía moviéndome Tal vez nos encontraríamos Pero me rendí cuando encontré esta casita Me quedé aquí Escribiendo para pasar el tiempo Esperando a que me encontraran ¿Eres escritor? ¿Qué? No, no Invento historias De hecho, ha sido muy agradable poder escribir Y pensar en escribir Tanto como me gusta He estado disfrutando mucho Pero ahora mis jersey necesito un lavado Tienes un poderoso aroma Intenté lavarlo Pero después olía aún peor Espera, eso no importa Estamos perdidos ¡Estamos cocinados! Que la espátula de Barnabas Me perdón, eres muy dramático Ahora que tenemos tu mapa Encontraremos la salida Promesa, panadero ¿De verdad? Eh, sería maravilloso Aunque tal vez deberías esperar aquí Quizá mi familia aún venga a buscarme Encontrar a alguien aquí Es casi imposible, muchacho Y si no sales de aquí Nunca encontrarás lectores Para tus maravillosas historias No están listas ¿Lo están? ¿Lo estoy yo? ¿De verdad puedo ir con vosotros? Hmm, por supuesto que puedo, muchacho Bienvenido a bordo Mi nombre es Papi Panadero Y este es mi hijo, pan Gracias, señor panadero Señor, muchas gracias Encantado de conocer a ambos Lind De acuerdo Vamos a hacer la brinda de raíces tuyas Vale Puedes realizar el mapa presionando tal Y andando a la pestaña del mapa De puta madre Ahora me siguen, ¿no? Bosque de las raíces Vale, pero no me dice nada De puta boca Qué guapo, tío Vale, ¿podemos romper cositas? Tengo tantas ganas de llenar algo Que no sean bellotas asadas Aunque recogí muchos tréboles Abriéndolos ¿No lo sabes? Los tréboles metálicos Se usan como moneda en todo el reino Se pueden encontrar en todo tipo de sitios Por lo que es una buena idea Intentar golpear todo lo que encuentras a tu paso Vale Vale, los tréboles dorados Ok Eso es lo que son Tréboles dorados Este es mi lugar favorito Para escribir cuando hace un buen tiempo A veces solo hace falta cambiar de ambiente ¿Sabes? Es solo un tocón de árbol Normal y corriente Pero está la sombra Y no es muy lejos de mi cabaña Así que pasa algo Si pasa algo agradable Desagradable Puedo salir corriendo Está todo hecho un desastre Lo sé Me quedé sin espacio dentro de la cabaña Para abordar mis historias Así que empecé a colgarlas fuera ¿Qué? No quiero tirarlas Pero por si quiero rehacerlas O reciclar algunas ideas ¿Sabes? Toma Nada, en serio Vale, yo quiero algún combate, tío Supongo que ahora vendrá combate Y además Lucharemos con el Lind ¿No? En nuestro equipo ¡Eh! Esto se puede golpear Una manzanita Para esta hora es 5 ¡Eh! La rat Oye, que no puedo Hacerle daño a los animales, tío El juego te castiga, eh Por hacer daño a los animales Oye, quitáis Que quiero ver qué estoy haciendo con la ardilla Os quitáis de puto en medio ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vale Joder, que había cosas ahí Chicos, deteneos ¿Veis esa cosa de ahí? ¿Qué es? Una criatura terrible, sin duda He oído que el bosque de la raíz está lleno de ellas Mirad que amenazante está ahí Apenas incapaz de mantener a raya sus malvadas intenciones Pasemos corriendo Me llamo a ser imprudente, Lind Si nunca luchas contra estas criaturas No ganarás experiencia Y un día puede que te enfrentes a un enemigo Del que no podrás huir Bueno, no será fácil Pero podremos vencer a puntos Full Paper Mario Me flipa, tío Empecemos con lo básico Punto de salud Punto de voluntad Punto de resolución Que es cada cosa Punto de voluntad es un juego Que serán los que uso para atacar Y resolución que son Baras preparadas Separadas, perdón Intercambiar con la X Carta de ataque o druídica Vale Cucharón o druídica Verás que estas armas Consumen puntos de voluntad o PV Para abreviar Los ataques que utilizan PV Son más poderosos que los que no lo hacen ¿Cuándo puedo atacar? Así es, muchachos Vale Mueve de lado a lado Hasta que el medidor Llega a la parte verde A ver De locos Bien, ahora fíjate Que has utilizado alguna de tus PV Ten cuidado Si te quedas en PV Pues no podrás utilizar alguna de tus armas Tu turno lindo Eh, que puedo hacer Empezar por realizar Una de tus ataques Carta de ataque Borra No sé qué, ciclón Ah, borrador ciclón Vale Esto pega a todos No, por lo que estoy viendo abajo Mantén presionado y suelta Cuando el medidor Llega a la parte verde ¿Ah, sí? Eh, lo estáis haciendo muy bien Es el turno enemigo Si pulsáis justo antes del ataque Bloquearéis parte del daño Hiper Mario, tío O Mario RPG Mejor dicho, ¿no? Mejor dicho Mario RPG Que Paper Mario Yo creo que Mario RPG Aunque Paper Mario También fue así en su momento, ¿no? Y el Mario y Luigi también ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Bien hecho Uf, no hay ningún No hay nada que te indique Cuando vas a bloquear, ¿eh? Tienes que hacerlo tú Tienes acceso a lo que se denomina Un ataque especial A ver Aumentar tu defensa Te permitirá bloquear totalmente El daño sacrificando puntos de resolución Inténtalo Especial, ¿eh? Tostar Aumenta la defensa del pan calentándolo Pero ten cuidado de no tostarlo Presiona y mantén Para construir la defensa Si mantienes demasiado Se quemará A ver No solté, ¿eh? Se aceptó solo Utiliza todo para curar a pan Antes o pasen Vale Carta de objetos Y elige lo que quieras darle de comer Vale Muy bien Eh... Dar una manzana, ¿no? ¿Por qué no me deja, coño? Ah, que le tengo al crossán Obligatoriamente, vale De locos Vuestro trabajo de equipo Está en su punto Este es el turno de enemigo Otra vez, preparaos ¿Ves lo útil que es aumentar la defensa? Recordad Tenéis una cantidad muy limitada de PR Así que usadlos sabiamente ¿Qué hacemos si nos quedamos sin PV? Bueno, podéis usar un objeto Para restaurar algo Usad la carta de defensa En vuestro turno Cada bloqueo exitoso Os dará un PV Inténtalo Eh... Defender Me vale, muchachos Os enseño todo lo que he visto por la tele El resto lo tendréis que aprender Por vuestra cuenta Vale Experimentad Descubrid y luchad Y si no estáis seguros Ordenadlo hasta que salga Como siempre digo Vale Eh... Puedo hacer Atacar Golpe de cola 30 Esa es la experiencia Entiendo, ¿no? Qué guapo, tío Qué juego tan cute Un segundito Aquí hay cosas ¿Vale? Y por aquí había bellotas Me parece Sería el hijo Eh, bellotitas Me olvidé comentar algo No solo escribo historias También sé cavar Me metí en un montón de problemas Cuando era más joven, de hecho En cualquier caso Los montículos como este No son rival para mí Solo dime cuándo empezar a cavar Es presionando RT Y yo le enseñaré a ese montículo Quién manda RT Ah, pero en cualquier momento No hay nada, ¿no? Pero como le indico O sea, el personaje va solo Porque hay algo, ¿eh? Sé un golem malo Y destruir 50 objetos del entorno Vale Qué rico ¿Qué me has pillado nuevo? Ah, dos madrenas de chocolate Pero bueno Me ha salido como en una receta O algo así, ¿sabes? Quiero ver qué ¿Qué es esto? Hay como una sesta invisible ahí, ¿no? Un cofre, tú Habrá que venir con otro personaje Coño Le podrás pegar antes del combate Y sufrir el daño O algo así Oth Druidica Solo pega uno Tostar Nada, vamos a atacar Oth Druidica A todos ¿No? Sí Supuestamente ¿Qué había que hacer? No sé qué había que hacer Creo que dejarlo pulsado, ¿no? Me cago encima, perdón Vale, muerto Otra vez, perdón ¿Lo viste? ¿Lo he pulsado? Sí Toma Ah, está como sudando, ¿lo veis? En plan, porque está a punto de morir Entiendo Toma Ay, qué malo soy, coño Bueno, no importa Supongo que contigo te gano, ¿no? Qué guapo, tío Quiero ver cómo es la subida de nivel Me apetece mucho verlo Loco, dale a esto, hijo Vale ¿Y por aquí arriba no había nada? Uy Hay otro camino ahí, tío Ah, hay un bichito arriba O sea, por ahí es otro camino Ajoy, grumete Por aquí cerca ya es uno de mis preciosos cofres de tesoro He escondido mis cofres en diferentes lugares Encuentro en el botín será tuyo, ¿vale? Chester Pati, vamos a ir arriba Míralo Viene, eh Viene, 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 viene Hostia, puta Va a ser todo el camino hasta que venga a mí Toma ¿Le hago daño? Ah, empiezo directamente pegándole Eh, no tengo PVs O sea, que los PVs no se mantienen entre O sea, no se regeneran de combate a combate Vale, Winston ¿Wiston de qué? Houston, tenemos un problema Winston por la cara Hay una De estos de tierra allí ¿Qué es eso? Muestra las debilidades y resistencias del enemigo durante los combates Visión interior A ver Me lo equipo Me lo equipo, sí Eh, un momento, no me lo he equipado Ahí está Eh, bellotitas Menos mal que vine aquí, eh Me di la vuelta Viene algo aquí enterrado Pero no sé qué he pillado Espérate, ¿qué he pillado? He pillado ese fueguito El fueguito ese verde No sé qué es ¿Veis ese fueguito verde que está debajo del trébol? No tengo ni idea de lo que es Vale, cambiamos de zona Buah, me encantaría pelear con un boss, eh Eh, ahí abajo está la cuenta cuentos, esa, al principio No puedo creerlo, lo conseguimos Chúpate esa bosque Hmm Bueno, en realidad no está tan lejos El puente arroyo del Tango está justo delante Estaríamos en casa enseguida Vale Me puedo tirar por aquí Ah, mira, es lo que pillé antes Oye, pues hay muchas cositas así como escondidas, ¿sabes? Cuño Oye, oye, relájate Toma, tonto Jejeje Me está molando mucho el juego, tío Pero muchísimo Lo he hecho mal ¿No le pegaba a todo el mundo? Ah, no, mentira Le pega a cualquiera de la línea No a todos Significa que le pega a cualquiera en cualquier posición Me como un ataque a distancia Toma Eh, voy a defenderme Si recupere un poquito de PV Subo de nivel Creo Sube el grupo entero Mario RPG Me encanta esto Eh Tres de vida máxima Más puntos de ataque O resolución Voy a pillar más puntos de ataque Ranuda de mochila Ranuda de bendición Ranuda de mochila Vale Me gusta esta vaina, eh Por aquí parece que no hay nada No hay nada aquí, tío No ¿Y esa seta verde? Ah, vale Para volver atrás, ¿no? ¡Ay! Toma, tonto ¿Son varios? Me cura entero Otruídica Vale, otruídica solo el de delante Oye, lo de las debilidades y eso ¿Dónde lo puedo ver? ¿Cómo puedo ver las debilidades y eso? Se supone que lo teníamos equipado, ¿no? Atacar No Defender Objeto No Especial Tostar Huir ¿Dónde veo lo de las debilidades? Ah, siempre será 100 Para subir el nivel Por aquí Esto por aquí Hostia, pero esto es un laberinto, ¿no? Me puedo ir Zona residencial No quiero irme, ¿no? Todavía no Por ahí no puedo pasar Vale, no puedo tirarme Esto es grande, tío Vale, lo de las debilidades No lo he entendido, lo de las debilidades, ¿eh? Esto ¿Cómo lo uso, tío? Paletas Equipo Equipo Pero no sé utilizarlo, de verdad Eh, un segundo Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Chicos Aquí hay algo, ¿eh? Eh No hay nada Pues lo parecía, ¿eh? Ahí no puedo subir, ¿no? Eh, ahí hay un boss Y el daño y eso ¿Cómo lo utilizar? O sea, ¿cómo lo subiremos? Vuelto O sea, ¿cómo haré más daño? Con otra arma, quizá Consigo un total de 99 tréboles ¡Ven aquí! Tonto ¿Les podrás caer encima también? Vale Viene boss Hay que descenderse Y recuperarlo Bueno, digo yo que viene boss Como si entendiese el juego, ¿sabes? Ah, claro Sí, es 100 Pero cada vez me dan menos ¿Veis? Cada vez me dan menos Antes me dieron más Es 100 Pero te van dando menos A medida que matas al mismo bicho Todo el rato Por aquí ya pasé, ¿verdad? No, por aquí no he pasado, creo Las setas verdes reboteadoras Que se encuentran en este claro Son propiedad de setas azuras internacionales Cualquier satán no autorizado Se la hace veramente desaprobado Hay un garabato de un pájaro enfadado Con patas apestosas En la esquina inferior derecha del panel Ahí no puedo llegar, ¿no? Mira, hay una seta invisible ¿Veis? Esto tiene que ser con algún personaje Otro gato apan 7 PS adicionales Ah, pero es un power-up, ¿no? Lo que yo sigo es entender esto Muestra las debilidades y resistencias Del enemigo durante los combates ¡Eh! Ponte ahí ¡Eh! Hay un cofre, ¿eh? Al fondo ¿Qué he pillado? Ah, vale Que tengo que descartar Esto cura 10 Pues descarto la manzana Vamos a ver Espérate A ver si porque hay algo Por aquí vine Por aquí estaba el chiquitín este Que ha matado ya ¿Y por la izquierda? Claro, yo por aquí no he explorado nada ¿Sabes? Mira, y la señora aquella Oye, ¿y eso ahí abajo, gente? ¿Y esto aquí a la derecha? Ey, ¿y esto aquí a la derecha? Eso no lo he explorado, ¿no? Vamos a hablar con ella primero Hola, jóvenes viajeros Hola ¿Podemos ayudarte? Soy la guardiana de estos santuarios Aquí los héroes como vosotros Pueden crecer en poder Pero solo si me ayudáis primero Genial, ¿qué necesitas? Veréis, mis pequeños delincuentes Siguen huyendo Mis pequeños delincuentes Siguen huyendo Se han disfrazado de salamandras Si por casualidad Los vais en vuestros viajes Tráedmelos Y os recompensaré con puntos de habilidad ¿Qué son los puntos de habilidad? Pequeños y poderosos instantes De inspiración Niño de pan En tu diario Busca la página en la que aparece tu amigo Allí podrás desbloquear Su potencial oculto Con puntos de habilidad ¿Potencial oculto yo? Son increíbles Gracias De nada Espera No te hemos dicho nuestros nombres Por favor Reunid a mis pequeños Y traídmelo a casa Podréis encontrarme en cualquier santuario ¿Eh? Como puedes estar en todos lados En todos los santuarios Dímelo a mí Es un trabajo duro Pero alguien tiene que hacerlo Qué guapo, ¿no? ¿Ahí encontráis Algunos de mis niños traviesos? Sí He encontrado dos, ¿no? Dárselos a la persona A la que queráis inspirar Y veréis lo que aprende No he encontrado Suficientes de pala Presta mucha atención A vuestro entorno Mis niños pueden roncar Bastante fuerte A ver ¿Qué hago? Golpe de... ¡Ah! Borrador ciclón Tirabuzón carbonilla Cola espinosa ¿Cuántos puntos tengo? pH es 1 Daño 2 por 1 1 por 1 No entiendo bien Corte con papel Esto pega a todos Se dice que es bueno compartir Así que Lind comparte el dolor Que le han causado Los innumerables cortes Con papel Que ha sufrido Manos de buzones Mantén presionada Y suelta cuando el medidor Llega a la parte verde Vale Baja la defensa, parece Vale, pero esto es Lind ¿No puedo mejorar a... A Pan? Parece que no A ver Los calveros Norte Aldea Avefría Royal Town No puedo hablar ahora mismo ¿No veis que no estamos manifestando? Nos estamos manifestando Ok Por la cara Aquí no puedo llegar Me hace falta lo de la sota invisible Que no sé lo que será Zona residencial De Royal Town Esto parece un poco Mario ¿No? Este... Este planito Del rey Del reino Del castillo Bienvenido a mi hogar Royal Town Hace otro día maravilloso No sé cómo Pero cada vez que la reina La fruta se enseña en las nubes Estas desaparecen al momento La gente aquí es súper simpática El código de conducta Si es una actitud jovial Si vives en el distrito residencial También hay que contar canciones Con el coro Eso es bonito La 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 Ahí va el panadero Con su bandeja Como siempre But you Mira el estropicio Que ha causado ese gamberro morado Su majestad no estará complacida Y perturbar la hora de la cena También está muy mal visto Creo que es evidente Que no querrá verme Durante un tiempo Pero no os preocupéis muchachos Podemos reabrir Mi vieja panadería Está justo delante ¿Cómo que reabrir la panadería? ¿Cuántas generaciones He aprendido a ser Hola ¿Qué pasa? Se ha quedado bugge de esto ¿Qué ha pasado? Hola de nuevo Se ha quedado ultra bugge de eso Vale, ¿qué será lo de la panadería? Señora, quítese Espera, quiero verlo en la panadería ¿Vale? Antes de cerrar Esto que es una basura Y al fondo aquí hay un chiquitín Ah no, dinero Espera, vamos a ver ¿Qué pone aquí? Protocolo de conversación 101 A menudo la gente tendrá más de una cosa que decir Sé cordial Y no temas en tablar conversación con los demás varias veces Una misteriosa explosión Es como por toda la ciudad Godfrey me lo enseñó Esto es un incidente incitante ¿Te aseguro señor? Parece más bien una nueva situación Un cambio en el mundo ordinario Antes de la llamada de la aventura Aunque puedo estar equivocado Donde quiero ir a ver a Godfrey Alguien tiene que limpiar No sé qué Royal Town es como un alta tranquila Cada día es como el anterior Aparte de la explosión Ese poderoso boom Podría presagiar una guerra Cada mañana es lo mismo Desde el día en que llegamos A la presente Royal Town Buah, qué maravilla de videojuego, ¿eh? ¿Qué pasa señor? ¡Mocoso! ¡Tus muertos! A ver, ¿qué es la panadería? Papi panadero, hijo Suena bien, ¿no creéis? Tengo los días por aquí ¡Eh! Voy a tener que detenerte ¿De qué va esto? Tengo algunas preguntas que hacerte Respecto a tu panadero ¿Dónde estabas? En la tarde de la noche de ayer Alrededor de la hora de la cena Eh... La cocina El comedor La explosión ¿Vale? ¿Puede demostrar eso? Sumas etapas para confirmarlo Estaba a su lado El de limpiar esos monstruos Y enviarlos despovlando al bosque ¿Me estás confirmando que fuiste tú? Brujo del trigo ¿Qué? Yo sí, pero no Mirá que eso cuenta con una confesión Me gusta cuando confiesan Hacer nuestro trabajo más fácil ¡Papi panadero! Te restamos por cargos de brujería Robo, incendio y perturbación de la cena Lo habéis encontrado Guardias, encerradle La vieja esta ahora está Dominada por los otros Es un error Papi, díselo No escucho que se encuentro del demonio Reina, corto y cierro Vale, gente Vamos a dejarlo por aquí Me ha flipado el juego Me ha parecido precioso Me ha parecido bastante sencillito En sus mecánicas Pero me recuerda mucho A los Mario RPG Los clásicos Los primeros Sobre todo el remake Que ha salido hace poco en Nintendo Me ha encantado Posiblemente me lo pases fuera de cámara Porque quiero disfrutarlo Yo solito Si os ha gustado Lo tenéis en la descripción También podéis buscarlo en Instant Gaming Que seguro que lo encontráis más económico Y poco más Dejad un like si también te ha gustado, chicos Chao ¡Suscríbete al canal!